Bueno, aquí están los cachorros. Siguen creciendo. Este color de este cachorro, como dice Carmen, es la mamá del esposo. Ven, muéstrame ese cachorro, Lili, para mejorar el color. Tiene un color, Carmen, te voy a mandar este. Es que es verdad, mira, o sea, ¿qué color es este? Es gris, es como tú dices, azulado. La verdad es que tiene un color muy, muy diferente, muy especial. Y bueno, pues nada. Los perritos están aquí haciendo de las suyas. En este garaje desordenado, Lili, tienen cualquier cantidad de cosas con las que se pueden pasar fenomenal jugando. Aquí no se aburrirían jamás en la vida. O sea, pales recogidos, cosas de cama, escaleras, cosas en el suelo, como patinete. Ay, había un video, Lili, ese número que llegaste a pasar todavía. Es que hay un video muy divertido de los perros mostrando patinete. Por favor, intenta pasármelo hoy. Así que este es el momento de esparcimiento de la sala de juego de los perros de hilo. Una sala de juego con todos los juguetes necesarios para pasar mucho rato de diversión. Están las pelotas, por ejemplo.